Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alpanoticias. A continuación presentamos los titulares. En Deportes. Por la fecha 14 de la Liga Big Play, Atlético Huila se enfrenta a la mañana contra Pasto en condición de visitante. Debido a las quejas de muchos deportistas por el mal estado de las piscinas, el administrador en diálogo con Alpanoticias responde a estas inconformidades. Al finalizar, el municipio de Yaguará es uno de los más afectados por los incendios de cobertura vegetal que se han presentado en el Huila debido a la temperatura seca. La Universidad Cooperativa de Colombia Campus Neiva y el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas tendrán el segundo encuentro de Derecho Disciplinario 2023. Hoy en Alpavisión con la Democracia tenemos como invitado al candidato a la gobernación de Lugula, Rodrigo Lara Sánchez, quien además es médico, cirujano y docente universitario. Además de ello, fue alcalde de la ciudad de Neiva en el periodo 2016-2019. Saludo cordial a toda la audiencia del canal 2 de Alpazurné y especialmente a los televidentes de Alpanoticias que se conectan en este punto y hora con nosotros para que tengamos un nuevo invitado aquí en Alpavisión con la Democracia. Hoy, nuestro invitado dentro de esta pluralidad de candidatos que tiene el canal para que ustedes el próximo 29 de octubre escojan la mejor hoja de vida, escojan el mejor candidato, se trata del médico Rodrigo Lara Sánchez. Casado, dos hijos, es alcalde de Neiva, el candidato a la vicepresidencia. Y hoy, aspirante a la gobernación de Huila. Bienvenido, médico Lara, a Alpavisión con la Democracia. Profesor Eder, muchas gracias. Un saludo especial para todos los televidentes y seguidores de las redes sociales de esta gran familia de Alpavisión. Muchas gracias. Muchas gracias, médico. Me leí su documento del plan de gobierno, 74 páginas, donde usted tiene varios ejes y de eso queremos hablar en el programa de hoy. El primer punto de lo que me llamó la atención es cuando usted propone Huila como epicentro de desarrollo cafetero sostenible. El Huila, lo sabemos hoy, es el primer productor de café, tanto en calidad como en cantidad. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la estrategia para conservar este primer lugar? ¿Seguirlo aumentando? ¿Y en qué consiste que ahora la cafecultera sea sostenible, médico? Bueno, hoy tenemos que entender que el mundo avanza y reconoce los esfuerzos y exige que la producción de alimentos sea de una manera responsable con el medio ambiente. Nosotros tenemos que avanzar en procesos de post cosecha para mejorar todo lo que tiene que ver con la contaminación del agua que ocurre normalmente con el manejo de las aguas mieles en el café. Y allí la tecnología hoy en día y procesos de transformadores de café, como le estamos proponiendo nosotros, pues busca intervenir todos estos temas ambientales que son tan importantes para que el café del Huila lleve certificaciones. Por ejemplo, certificaciones de Rainforest, UTZ, que le dan más valor en el contexto internacional. Hoy 8 de cada 10 sacos de café se llevan sin procesar en el Huila. Los venden y usted se ha dado cuenta que Suiza es uno de los primeros productores de café sin sembrar una sola mata, porque transforman. La Nestlé transforma lo que nos tomamos nosotros, el Nescafé lo hacen, lo transforman y precisamente ese valor se lo ganan ellos. Vamos a crear plantas transformadoras de café, industrializar el café y esto consiste en que a través de grupos asociativos, por ejemplo, veredas, logremos nosotros que los productores allí se congreguen. Nosotros desarrollemos un proyecto a través de recursos de ciencia y tecnología para transformar el café con la Federación de Cafeteros, el apoyo con el gobierno nacional para que logremos que se transforme. No que lo vendan mojado, sino que lo vendan liofilizado o que lo vendan granulado, empacado o tostado. Esto lo vamos a lograr con los cafeteros, porque si no la caficultura en el futuro no va a ser tampoco sostenible en el tema financiero. Los jóvenes se quieren... Un punto, otro punto dentro de su agenda y de su plan de gobierno y que además que lo caracterizó en su administración como alcalde Neiva fue el tema de la corrupción. Y leyendo un punto también de su plan de gobierno es luchar contra la corrupción en la infraestructura hospitalaria. Uno tenía pronto la percepción que la corrupción era más el tema de la contratación y en otro tema. ¿Cómo aceptas de la corrupción en la infraestructura hospitalaria, Médico? Mire, tenemos a cargo de la gobernación cuatro hospitales, Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito. Y estos se convierten en época de campaña y lo han denunciado en fortines electorales, obligando a la gente a asistir a reuniones, hay más administrativos que médicos. Y esto es algo que nosotros tenemos que intervenir, porque queremos mejorar el servicio, que la gente lo sienta. Hay que blindar la contratación de los hospitales, como lo hicimos en Neiva, medicamentos, insumos e infraestructura, que la gente pueda ver cómo se manejan los recursos, cómo se invierten, que no haya sobrecostos, que haya pluralidad de oferentes, como lo hicimos acá en Neiva, que pasamos de un oferente a más de 10 en los procesos de contratación. Finalmente, ¿quién gana? Los ciudadanos que van a tener unos hospitales más fortalecidos, unos hospitales con mejores servicios, con más especialidades. Y yo creo que unos hospitales financieramente viables, porque sí se puede. Y esto hoy en día, que se invierten tantos recursos como los 90 mil millones de acá, de la Torre Materno, los 90 mil casi, 93 mil de la Torre de Garzón. Pues tenemos que vigilar esta inversión y nosotros vamos a ser los primeros garantes de que se den de manera adecuada. A propósito de la Torre Materno-Infantil, ¿qué hacer con esto? Llevamos como cuatro gobernadores diciendo que ya lo van a culminar más inversión, incluso con proyectos como OJOL, me acuerdo, con entidades de nivel nacional y sin embargo eso sigue sin funcionar. Bueno, hoy hay precisamente un proceso en contratación, que son esos 90 mil millones que le estoy hablando, y eso va a ser importante, porque yo que he servido en el hospital, que lo conozco, pues tenemos que mejorar la prestación del servicio, pediatría, materno, todo lo que tiene que ver con salud materno-fetal, o sea, ampliar los servicios. Y hoy en día se carece de camas muchas veces. Ustedes ven en los municipios que no hay cómo remitir un hospital, un paciente al hospital Hernando Moncaliano porque no hay capacidad. Lo mismo pasa en Garzón, lo mismo pasa en La Plata, reducida la capacidad, y vamos a trabajar por mejorar esa infraestructura para que se inviertan esos recursos, y especialmente terminar, que se ejecuten esos 93 mil, 90 mil millones, y que nosotros podamos ver en funcionamiento y no un elefante más, un cascarón allí que está sin funcionar. El Gobierno Nacional aprobó el año pasado el actual de Presidente Petro el Plan Nacional de Desarrollo con una serie de ejes ligados a un tema climático, ligados a un tema de paz, de reforestación, pero igualmente hay muchos ejes, muchos proyectos donde los territorios, los gobernantes locales deben apuntar allí para traer recursos, porque todavía estamos en un gobierno muy sencarizado. ¿A qué le apuntaría usted de lo que propone el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Petro para gestionarlo para Huila? Mire, y está construido con base en el Plan Nacional de Desarrollo nuestro programa de gobierno, pero le voy a contar algo que es una emergencia hoy en día, las vías terciarias, destruidas totalmente, es una quea, usted que recorre el departamento es una quea de nuestros campesinos, es una quea porque no pueden sacar los alimentos, porque tienen muchas dificultades, porque genera sobrecostos en el transporte, no es lo mismo que un vehículo demore una hora a que demore tres horas por el mal estado de la vía, se incrementan los costos. Y a través del INVIAS, hoy en día en el Plan Nacional de Desarrollo, hay ocho billones de pesos para inversión en vías terciarias, pues nos vamos a apalancar con la Junta de Acción Comunal, como lo hice cuando fui alcalde de Neiva, que trabajamos en la zona rural de Neiva para mejoramiento de vías. Vamos a apalancarnos con cuatro kits de maquinaria adicionales que vamos a adquirir de la gobernación y convenios con el Comité de Cafeteros y convenios con el INVIAS y, por supuesto, con cada uno de los 37 alcaldes para tratar de manera temprana, antes de la cosecha, las vías del departamento. La cosecha en el norte, Cafeteras en una época, la cosecha en el sur es el semestre siguiente. Pues hagamos toda esta intervención antes y luego nos llevamos todo el esfuerzo hacia el sur. Y de allí vamos a compaginar todos estos recursos que están consignados en el plan para que lleguen hasta cada uno de las veredas, a cada uno de los corregimientos de los 37 municipios. Él es Rodrigo Lara Sánchez, candidato a la gobernación del Huila. Este recorrido por los municipios, doctor Lara, nos lleva a todos los que estamos aquí en el Huila a una preocupación. Nos sentimos volviendo hace 20, 30 años por el tema de la inseguridad. Solamente vemos cada rato extorsiones, cita a empresarios, incluso el que tiene una tienda tiene que estar pagando una extorsión. ¿Qué hacer con la seguridad? ¿Cuál sería su propuesta ante el gobierno nacional, ante los mandos militares y la misma ciudadanía para recuperar esta tranquilidad que se necesita tanto? Mira, un gobernador es un articulador entre la región y el gobierno nacional, entre los alcaldes y el gobierno nacional. Y yo lo he dicho, no vamos a gobernar desde el escritorio, desde la lejanía, un gobernador distante, ajeno a las necesidades. Vamos a gobernar desde el sur, desde el occidente, desde el centro. Vamos a desarrollar unos consejos ampliados con la participación de las fuerzas militares, con la participación de la policía, por supuesto con invitados del gobierno nacional, porque esos temas hay que tratarlos allí, en el sitio, no desde la lejanía. Hay que escuchar, usted lo ha dicho, y yo lo he sentido. Lo que está ocurriendo hoy en día en el departamento, no hay que ocultarlo. Pero le quiero decir algo, si nosotros no hacemos esto para tomar medidas, para tomar las precauciones, para que el gobierno entienda que lo que está sucediendo es algo grave y delicado, no vamos a tener ni inversión, no vamos a tener turismo, porque la gente no va a venir al Huila, como en épocas pasadas, que nos tenían estigmatizados. Mientras el eje cafetero se desarrolló, lleva 8 millones de turistas al año, nosotros nos llevamos a San Agustín, más de 130 mil turistas al año. Y allí está la diferencia. Entonces no podemos regresar, y la seguridad, el acompañamiento con las fuerzas militares, la exigencia con el Ministerio de Defensa y el gobierno nacional, pues va a ser allí, presente con las comunidades, para exigir resultados en el tema de seguridad, tranquilidad, delitos contra el patrimonio, como la extorsión, como el secuestro que hoy en día estamos volviendo a ver. Usted nos habló de un tema clave, que son las vías tesiarias, sin embargo, hay una preocupación por muchos años en el departamento de Huila, en Medicolares, y es el tema de la Ruta 45, el tema de Pericongo, el tema de Arredor de Río Magdalena, el tema de la doble vía, de la calzada, se nos han hablado de la vía inteligente, de 4G, y sin embargo, estamos con una Ruta 45, que sigue siendo del siglo XVIII. Mire, profe, yo me recorrí el año pasado el país en una campaña, y déjeme decirle que me dio tristeza de ver cómo se ha quedado el Huila comparativamente con otros departamentos, el Meta, por ejemplo, lo que ha desarrollado Boyacá, lo que ha desarrollado Santander, lo que ha desarrollado la Costa, y nosotros acá en el Huila peleando por una comunicación, que es una comunicación además para el departamento del Putumayo, como lo es Pericongo, vamos a exigir acá, a la concesionaria y al gobierno nacional, soluciones prontas, que se inicie la construcción y la solución del paso definitivo por Pericongo, no podemos permitir otra vez que Pitalito, que el sur del departamento esté totalmente aislado, porque ni siquiera la vía por Naranjal se terminó, ni siquiera una alternativa, ni siquiera la alternativa por Tarqui, que sale a Lías, porque es una trocha lo que tenemos allí, entonces vamos a trabajar para tener vías alternas, pero también para exigirle un mayor avance, va creo que solo en el 13%, y usted lo ha dicho, vemos pasar en los años, y para el Huila qué, pues acá hay que exigir, y vamos a tener una persona que va a estar allí, señalando y exigiendo el compromiso y la celeridad en todas estas obras de la Ruta 45, pero también en las alternativas. Él es Rodrigo Lara Sánchez, candidato a la gobernación de Huila, que nos ha acompañado hoy aquí en Alpa Surneco, la democracia, a través de este espacio que tenemos en Alpa Noticias, todos los días de lunes se viene en este noticiero de opinión, este noticiero de la información, antes de pedirle al médico un mensaje, 35 segundos, para dirigirse a esa ciudadanía, a esa gente que está allí, y que no ha definido su voto, y que ustedes ya voten por mí, usted dijo al comienzo que hay que elegir la mejor hoja de vida, esta hoja de vida mía ya tiene méritos, cuatro años de alcalde, los resultados, las vías, la educación, primer lugar, la transparencia, mejoramos los procesos, y eso es lo que yo le muestro a los huilenses, además de esto, un conocimiento y un compromiso con los 37 municipios del departamento de Huila, que no sea solamente el norte, que no sea solamente el sur, que sean todos los 37 municipios el polo de desarrollo para construir un huila con oportunidades, un huila que verdaderamente permita desarrollar, industrializar el campo, la piscicultura, los paneleros, mejor dicho, que tengamos los jóvenes que se queden en el campo, y yo creo que aquí está, precisamente, ese total compromiso, esa capacidad de gestión, y vamos a hacer de todo, de este huila, no un huila para unos pocos, no mezquino, no con corrupción, sino un huila para todos. Muchísimas gracias, él es Rodrigo, Lara Sánchez, candidato a la gobernación del huila, que nos ha acompañado hoy aquí, en Alpa Noticias. Muchas gracias, y hasta una nueva oportunidad. El gobernador del huila, tiene un asiento en el Consejo Superior, que es el máximo órgano directivo, de la Universidad Surcolombiana, la Universidad Pública, la Universidad de todos los huilenses, hay serias denuncias, sobre actos de corrupción. A todo el departamento del huila, yo lo que les digo, es que no tenemos que vivir sometido, a un clan político, el de Rodrigo Villalba, que ha dilapidado todo el departamento, y que por ejemplo, con las denuncias que hemos hecho, de la Universidad Surcolombiana, o la busco, lo han cogido como un forte burocrático. Déjeme decirle, que como gobernador, estaremos atentos, a todas las inversiones, que se desarrollen, en la Universidad Surcolombiana, que como gobernador, vamos a fortalecer, todo lo que tiene que ver, con la ampliación de las sedes, de las regiones, la de Garzón, la de La Plata, la de Pitalito, que tengamos más programas, que podamos llegar a más jóvenes, y a través de la Universidad Surcolombiana, que nosotros podamos, implementar y avanzar, sobre la educación virtual, especialmente, para que les llegue, a esos jóvenes dispersos, de los municipios, que tienen dificultades ellos, para desplazarse, para estudiar, que puedan hacer carreras técnicas, tecnológicas, desde el municipio, desde la distancia, desde el campo, para que logremos, un objetivo, y es tener un huila, mucho más educado. Lara es el líder, Lara es progresor, Lara gobernador. Lina Andrade sigue preguntándole, a los neivanos, cuál sería esa pregunta, que le harían a los candidatos, a la alcaldía de Neiva, donde se resaltan más, temas de inseguridad, y la movilidad de la ciudad. Iniciamos una nueva semana, en donde seguimos, preguntándole a los neivanos, cuál es esa pregunta, que le quieren dar, o decir, a los candidatos, que aspiran, a la alcaldía de Neiva, y eso nos contestaron. A los que están aspirando, para la alcaldía de aquí de Neiva, sinceridad, transparencia, cero de corrupción, porque lo contrario, estamos grave. Que están aspirando, a la alcaldía de Neiva, lo único que yo le diría, y les pidiera el favor, que el trabajo, es para los del departamento, no para las otras personas, que son fuera del departamento, como ha pasado, con el doctor Gocchi, que le dio trabajo a todos, menos a los huilenses, y a los neivanos. Entonces, eso es lo que yo le pediría, al alcalde de acá, que se acuerde de nosotros, los neivanos, porque nosotros, lo que vamos a subirlo, al que sea, que va a ganar. ¿Qué propuestas de ciudad tienen, para los proyectos de programa vigentes? Pues de que, no hayan tantas promesas, que no van a cumplir más adelante, porque suben al congreso, o a la alcaldía, y nunca cumplen lo que dicen. Yo no voy de aquí, no opino nada sobre... ¿Cómo distribuirían mejor, los recursos económicos, para que se vieran en obras, de infraestructura sobre todo, que estamos necesitando bastante? No estoy informado de nada de eso. ¿Qué pregunta le haría yo, los que están explicando? ¿Qué harían por la inseguridad de la ciudad? Sería mi pregunta, ¿qué les haría a ellos? Que eso está hecho, de verdad un desastre. Ya da miedo salir en la noche, porque ya no se puede andar, porque el orden público, está muy interna, de verdad. Que trabajen honestamente, durísimo, yo sé, porque la corrupción está primero, pero sería eso, carreteras, calles, calles y hay mucha gente, y mucho perrito, y mucho gato. Ninguno, porque ninguno, no tengo candidato. La seguridad, el factor común de la salud, cómo se va a manejar el adulto mayor, qué presupuesto se puede manejar, ante la escala de bajos recursos, las vías, y cuánto es el presupuesto, que se puede manejar una alcaldía, o cuánto va a quedar, de la alcaldía anterior, o con qué se puede manejar, esas son las preguntas. Para los neivanos, sin duda alguna, lo primero que piden, y es que la persona que llegue, a la alcaldía de Neiva, cumpla, con esas promesas, que están diciendo, en este momento, en las campañas, debido a que ya están cansados, de la inseguridad, del mal estado de la vida, del mal estado, en que se encuentra, el estadio de la ciudad de Neiva. Mañana volveremos, con más preguntas, a los transcedentes, de la ciudad de Neiva. En nuestra sección, del ping pong con Lady Rivera, tenemos como invitado, a Héctor Javier Osorio Botello, candidato a la alcaldía de Neiva. Esto es al ping, con, con, Héctor Javier. ¿A qué le tiene miedo? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror, a la Ingratitud. ¿Música favorita? Reggaetón. ¿Y qué canción de reggaetón? Me gusta. Reggaetón, reggaetón. ¿Lugar favorito, para ir de vacaciones? San Agustín, y por fuera, San Sebastián. ¿Picante o dulce? Picante. ¿Trasnochar o madrugar? Trasnochar. ¿Héctor Javier en una parada? Servicial, resultados. ¿Grande o pequeño? Grande. ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿El perro? ¿El perro de la casa? Adentro. ¿Cómo duerme Héctor Javier? ¿Cómo duerme Héctor Javier? ¿De cucharita o separado? Separado. ¿Cuántos años de casa? Veinte. ¿Cuántos hijos tiene? Uno, un hermoso hijo. Describamos a Neyber en una palabra. Caos, crisis. Este fue el ping pong con Héctor Javier. ¿Tú conoces a ping pong? ¿A ping pong? ¿Ping pong? Sí, ping pong. Ping pong. Bienvenidos a la sección deportiva del día de hoy. Atlético Vila ya se encuentra listo para un nuevo encuentro deportivo que será contra Deportivo Pasto. Por la fecha 14 de la Liga Colombiana Atlético Vila sigue cumpliendo agenda deportiva. En esta oportunidad el equipo vulense tendrá un nuevo encuentro futbolístico en condición de visitante donde se enfrentará contra Pasto. Es de recordar que el equipo vulense se encontraba dentro de los ocho, según la tabla de posiciones, a hoy lunes ya se ubica en la posición número 12. Por su parte, Pasto se encuentra ubicado en el número 11. De acuerdo a la tabla, el descenso del cuadro Vila se ubica en el penúltimo puesto, pero debido a los últimos partidos volvió a estar en el último lugar. Esto se debe además a los resultados de los demás equipos. Sin embargo, luego de arduas jornadas de entrenamiento, el Auri Verde ya se encuentra listo para debutar contra Deportivo Pasto. El partido será este martes 26 de septiembre. Desde el 16 de septiembre se está llevando a cabo un campeonato mundial de lucha en donde el Vila hace presencia junto a su deportista Julián Horta. Desde el 16 de septiembre se viene llevando a cabo en Belgrado, Serbia, el campeonato mundial de lucha, una de las competencias más importantes por todos los deportistas del mundo. Y es que para nosotros es de orgullo tener a Julián Steven Horta participando en tan importante campeonato. El joven luchador interviene en la categoría de los 67 kilogramos, en donde comenzó en la primera ronda con un triunfo ante el peruano Nilton Soto, pero no obstante, en la segunda ronda perdió 3-1 ante el violorruso Aleksandro Liabonchik. Es de resaltar que el campeón de la categoría se definirá en un combate entre el cubano Luis Alberto Horta y el eserí Gachat Jarabón. El administrador de la Villa Olímpica de la ciudad de Neiva responde acerca de algunas inconformidades que han tenido algunos deportistas respecto a la salud que se maneja debido al agua de esas piscinas. El administrador de la Villa Olímpica de Neiva responde a las inconformidades de algunos deportistas de la ciudad respecto a lo que ellos manifiestan es el mal estado y deterioro en el que se encuentra el centro deportivo. En el momento que hoy se encuentran las piscinas verdes, que esta es la piscina olímpica, donde decían que hoy estaban en mal estado, ustedes pueden ver, están en buenas condiciones, pues si ya hay personas nadando como tal, desde esta mañana, de las 6 de la mañana que inicia el servicio, pues uno siempre escucha y pues siempre la administración la va a atacar por un lado o por otro, pero pues en este momento las piscinas se encuentran en óptimas condiciones. El encargado manifestó que algunas de las fotos que han circulado podrían ser viejas y que el cambio del color del agua se debe en muchas ocasiones al químico utilizado para la limpieza de la misma. Las fotos, no sé, aparentemente pueden ser viejas, sí, yo creo que si, como usted lo acaba de hacer hoy, que viene el día que colocan la denuncia, sería excelente. Aquí hay un químico como tal, que es el que decanta la piscina, que es el que recoge todo el mugre, ya, y lo asienta para poder aspirar, ya, pues obviamente ese químico hace la función, cambia el color del agua, porque pues ya va a recoger como tal. En los días, todos los días se aplica cloro, pero los días sábados y domingos se aplica el sulfato para poder el lunes, que es el día de mantenimiento principal, que es donde no hay servicio, ese día se aspira a la piscina. Tal vez esas fotos fueron ese día. En cuanto al cobro que se realiza a los deportistas, indicó que es para todos los usuarios que hacen uso de la piscina, a excepción de los deportistas de alto rendimiento, según decreto emitido por la administración municipal y que el valor a pagar es de 46.400 pesos. Hasta aquí la sección deportiva, pero espere mañana mayor información en materia deportiva. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias. Hasta el regreso, espere, el municipio de Yaguara es uno de los más afectados por los incendios de cobertura vegetal que se han presentado en el Huila debido a la temporada seca. En el plan Choque Seguridad 360, donde logran la captura de alias Nacho, importante actor delincuencial de la ciudad, la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Neiva y el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas tendrán el segundo encuentro de Derecho Disciplinario 2023. Ya regresamos con mayor información. Imagina por un momento quién quiere ser como profesional y comienza a buscar dónde transformarte en lo que siempre has soñado. Se siente bien, lo sé. Y cuando al fin encuentras ese lugar y visualizas tu futuro, es allí cuando te das cuenta que en la Universidad Cooperativa de Colombia... Todo está aquí. Así es, aquí está todo para convertirte en el profesional que quieres ser. ¡Inscríbete ahora! Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva, visita Super Cristal. Cuarto concurso infantil de fábulas, los guambis le narran al Panoticias. Si tienes entre 7 o 17 años de edad y estudias en una de las diferentes instituciones públicas o privadas de la ciudad de Neiva, participa del 1 al 30 de septiembre. ¿Cómo? Es muy fácil. La temática de la fábula será Halloween. Y el trabajo debe ser entregado en nuestras oficinas en el barrio Altico de la siguiente manera. Texto original, escrito a mano por el participante. Tres copias del mismo, digitadas en computador, tamaño carta. Formato de inscripción debidamente diligenciado. ¡Y listo! Visitaremos cada colegio inscribiendo futuros escritores. Premios gigantes Alfa Surnef 2023 Postule a su candidato a las siguientes categorías. Líder joven, liderazgo femenino, líder en discapacidad, vocero social. Mayor información, calle Cesta, número 14 a 39, barrio Altico, en Neiva. ¡Gracias! La revista, medio escrito de Alfa Surnef. Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alfaducion.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. Continuamos aquí en Alfa Noticias. La temporada seca sigue afectando el departamento del Huila, entre ellos Yaguara y Palermo son los más afectados. Las afectaciones por la temporada seca golpean fuertemente al departamento del Huila. Varios municipios han presentado incendios de cobertura vegetal que se han extendido por más de tres días. Entre estos, Yaguara, el fin de semana que dejó dos viviendas incineradas. Esta es la situación que se está presentando a esta hora en el municipio de Yaguara, con otro foco del incendio que se está presentando en el sector de La Zeta. Aquí con voluntarios, con personal de la comunidad, con bombas, con ramas, estamos intentando contener el incendio. Necesitamos todo el apoyo posible. Si el incendio logra traspasar ese cerco, ya no vamos a tener la posibilidad de detenerlo. Y van a ser muchas las hectáreas y mucha mayor la afectación que se va a generar en nuestro municipio. Ya tenemos el reporte que al menos dos viviendas fueron incineradas. No logramos llegar de manera oportuna. El apoyo no es suficiente. Y estamos haciendo nuevamente un llamado a todas las autoridades a que miren hacia este territorio, a que nos apoyen, a que nos permitan que las afectaciones sean mucho más graves. Cerca de mil hectáreas de pasto, bosque o rastrojo fueron consumidas por las llamas en el municipio de Yaguara. El incendio no ha sido controlado en su totalidad, así lo afirmó el mandatario local. Sí, nosotros en la noche anterior, sobre las 10 y 30 de la noche, tuvimos un reporte de control de la situación en la montaña de Venecia. Sin embargo, esta mañana tuvimos el reporte que se observaba nuevamente humo y fuego en este sector, así como en el sector de la Zeta. Ya tuve comunicación con el secretario de gobierno del departamento, quien ha estado muy atento a apoyar la atención y el control del incendio con los recursos posibles. Y se está programando un vuelo, un sobrevuelo por el sector para determinar la necesidad de continuar el día de hoy la operación helicoportada. Los incendios presentados en los municipios de Palermo, Santa María, Gigante, Garzonte, Sale y Tarqui, fueron controlados gracias al trabajo mancomunado de las autoridades y los organismos de socorro. Asimismo, hacen un llamado a la comunidad a evitar realizar acciones que puedan generar incendios en el departamento. 44 personas fueron capturadas durante el fin de semana, 34 en algunos municipios y 10 en la ciudad de Neiva. En los operativos contundentes contra el crimen fueron capturados 34 delincuentes, 18 de estos por el delito de tráfico de superfacientes, otros relacionados con hechos de lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto, tráfico de superfacientes, entre otros. También es importante resaltar la captura de esos 18 delincuentes que se dedicaban al comercio de superfacientes en pequeñas cantidades. Dejó la incautación de más de 3.000 dosis de marihuana y clorhidrato de cocaína y la captura de un hombre también en La Plata, solicitado mediante Circular de Interpol por el delito de tráfico, fabricación o porte de superfacientes y concierto para delinquir por darse de narcotráfico. En otros resultados lograron la recuperación de dos motocicletas, la incautación de más de 50 armas blancas entre cuchillos, machetes y navajas y la imposición de 71 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia, siete de esos por riñas y confrontaciones violentas en establecimientos de comercio de licor y vía pública. Por otro lado, la Policía Metropolitana de Neiva durante el fin de semana desplegó un plan operativo disuasivo y de control. Con el fin de acompañar a propios y turistas, permitiendo así que no se presentaran homicidios. Durante el fin de semana, 10 personas fueron capturadas, nueve de ellas en flagrancia por delitos como hurto, tres por tráfico o fabricación de superfacientes, cuatro daño en bien ajeno, dos y uno por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. De igual forma, se logra incautar 500 gramos de 202 cigarrillos de marihuana, ocho dosis de bazuco, 15 metros de cable que habían sido hurtados. La recuperación de una motocicleta modelo 2023, la había sido hurtada y que será devuelta a su propietario. Autoridades del Huila entregaron un balance de la última semana del plan Choque 360, donde lograron la captura de alias Nacho, un importante actor criminal. Autoridades en el Huila entregaron balance de las actividades realizadas en el marco del plan Choque Seguridad 360, donde lograron la captura de alias Nacho, importante actor delincuencial de la ciudad de Neiva. Se ha logrado la captura de alias Nacho. Este señor, Ignacio Barrera, alias Nacho es un dinamizador de todos los delitos. Tiene 16 anotaciones en esposa por diferentes delitos que van desde tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto en todas sus modalidades y el microtráfico. Hoy fue capturado para cumplir condena por el delito de desplazamiento forzado y es uno de los dinamizadores delincuenciales del barrio Galán. En el municipio de Garzón, la policía logró en las últimas horas la captura de ocho personas presuntamente vinculadas con la comercialización de estupefacientes. En el centro del departamento, en el municipio de Garzón específicamente, lanzamos una operación donde logramos capturar ocho delincuentes dedicados al tráfico de estupefacientes. Es una operación que fue liderada por la Fiscalía General de la Nación, donde realizamos cinco licencias de allanamiento, capturamos ocho sujetos por delitos de tráfico, fabricación y importe de estupefacientes. Lo más importante es que esos delincuentes, esos sujetos, instrumentalizaban a nuestros menores para distribuir la sustancia erosinógena. Sacamos más de 400 dosis de estupefacientes de la calle, aquí tenemos estas sustancias que eran las que distribuían con los menores, instrumentalizaban a los menores y se encargaban de distribuir la marihuana y el bazuco. Los de la Y comercializaban unas 400 dosis diarias, 12.000 dosis al mes al menudeo de marihuana y bazuco, con una rentabilidad mensual de aproximadamente 50 millones de pesos para la organización criminal. Cada dosis de marihuana y bazuco era vendida entre 2.000 y 10.000 pesos, y los fines de semana se incrementaban sus ventas por la gran afluencia de consumidores. A continuación, conozca los indicadores económicos con Lady Rivera. Buenas noches a todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta sección de los indicadores económicos aquí en Alpanoticias para el día de hoy, lunes 25 de septiembre. Empezamos, dólar 4.064 pesos, subió el dólar. El euro se cotizó en 4.208 pesos con 52 centavos, bajó el euro. El petróleo de referencia a Bren se cotizó en 93 dólares con 61 centavos, subió el petróleo. Y el café se cotizó en 1 dólar con 84 centavos, bajó el café. Bien, esperen mañana más indicadores económicos aquí en Alpanoticias, porque en Neiva y el Huila, Alpanoticias, la verdadera opinión. El próximo viernes 20 de octubre se llevará a cabo el segundo encuentro de derecho disciplinario en la ciudad de Neiva, un evento organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Neiva, y por supuesto el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. El próximo viernes 20 de octubre se llevará a cabo el segundo encuentro de derecho disciplinario 2023 liderado por la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, y el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Este viernes 20 de octubre en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia vamos a realizar el segundo encuentro de derecho disciplinario, este denominado la tecnología y los nuevos retos en la valoración probatoria en los procesos disciplinarios. Este evento que se organiza junto al Colegio Colombiano de Derecho Disciplinario y la Universidad Cooperativa. Dentro de los conferencistas vamos a tener al doctor David Roa, que es el presidente de este colegio. Vamos a tener al doctor Enrique Ferrer, vicepresidente. Diego Felipe Busto, secretario. Sandra Jimena Frechas, consejera de este colegio. Edgar Lidia Díaz, que es la directora ejecutiva. Y Cristian David Salazar, que es miembro del colegio. Ese segundo encuentro no solo contará con invitados especiales, sino que además se abarcarán temas relacionados disciplinarios, donde podrá asistir estudiantes de derecho y todos los que les interese este tema. Entre los temas que vamos a mirar, temas de materia probatoria, un tema disciplinario, el tema caducidad, la ley 1952 con la reforma 2094, la sentencia C-030 del 2023, entre otros temas muy interesantes en el campo del derecho disciplinario. Este encuentro se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, CEDENI, y va desde las 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía, donde es completamente gratis la entrada. Pedro, deberán inscribirse en el correo cristian.zamora.campusucc.edu.co y diligenciar nombre, cédula, correo y teléfono. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Eso ha sido todo por hoy en nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. En Neiva y Luila, Alpa Noticias, la verdadera opinión. ¡Suscríbete al canal!